¿Qué es esa ayuda a las personas que no necesitan, en este caso, niños con cáncer ahí en Colombia? Que llegue a todos los sitios en Europa, que tenemos el registro en Barcelona, para que consigamos donaciones y manos amigas aquí y podamos seguir salvando vidas en Colombia, por favor. Y llegamos a la conclusión que para salvar a un niño, necesitamos a 11 padrinos. 11 padrinos colaborando con 15 euros al mes por un año, podemos darle las vitaminas y el oxígeno. Es muy bello eso, de verdad, gracias, gracias, gracias a nuestras familias. Están esperándonos porque ellas rezan para que haya un milagro de padrinos. De verdad, de corazón, gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Apadrina a un niño con cáncer, salva una vida y acompaña a una familia que vuelva a soñar. Es muy importante que todos podamos volver a soñar. Y si podemos ayudar a los niños, hagamoslo. Es importante. Gracias.